Hoy Comenzé a vagar por todos los rincones y callejones de esta ciudad No encontraba el brillo cantando cual pelino dejaba mis huellas en la oscuridad Llegué a una calle oscura de falsas ilusiones no había salida solo más soledad Una sombra negra vino y me dijo bienvenido a la puerta del mar El tren es la puerta de falsas ilusiones No era un camino de respuesta a mi mar No había brillo cantando cual pelino dejaba mis huellas en la oscuridad Sigo en este mundo con mi tragedia no hay diferencia con el mundo del mar No encontraba el brillo cantando cual pelino dejaba mis huellas en la oscuridad No encontraba el brillo cantando cual pelino dejaba mis huellas en la oscuridad No encontraba el brillo cantando cual pelino dejaba mis huellas en la oscuridad No encontraba el brillo cantando cual pelino dejaba mis huellas en la oscuridad